Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jaley López Aldívar en la asignatura de contratos. En esta oportunidad daremos cuenta sobre la gestión de negocios. En esta oportunidad corresponde analizar la subsidiariedad como presupuesto o requisito de la gestión de negocios para poder entender que existen medidas principales a los efectos de obtener una utilidad correspondiente. Teniendo en consideración lo que establece el Código Civil, la gestión de negocios establece que, quien careciendo de facultades, de representación y sin estar obligado, asume conscientemente la gestión de los negocios o la administración de los bienes del otro que lo ignora, debe desempeñar en provecho de éste. Aquí la pregunta que nace es, ¿los actos del gestor son eficaces para el dueño del negocio? Se asume que, mientras los actos generen utilidades o beneficios para el dueño del negocio, aun cuando éste no haya delegado algún tipo de representación o facultades en quien realiza este tipo de actuaciones, los actos le serán eficaces, exigibles y, por lo tanto, también válidos en la medida que, nuevamente, ese beneficio sea perceptible. No obstante, nace la figura del falso procurador que determina que los actos de los representantes que hayan sido realizados en exceso de una atribución que haya sido concedida o, de pronto, actos realizados frente a la inexistencia de esta delegación no pueden ser atribuibles al supuesto representado. Como elementos de la gestión de negocios, tenemos a los elementos personales, donde encontramos al gestor, que es quien realiza las actividades, y el dueño o propietario de la unidad de negocio, quien será quien se beneficie justamente de las actuaciones del gestor. Como elementos reales, está la prestación propia del gestor y el enriquecimiento que asume el propietario. Como obligaciones del dueño o del propietario, se tiene en principio la indemnización, la misma que puede ser determinada convencionalmente o establecida mediante la decisión de un juez o de un árbitro. De su parte, está el reembolso de los gastos, que también puede ser establecido por la vía convencional o jurisdiccional de ser el caso. En esta oportunidad, se tendrá que elaborar o ejemplificar la aplicación de la gestión de negocios, particularmente a los casos de derecho civil o comercial. Al final, se concluye que la gestión de negocios es una categoría del derecho civil, aplicable a otras ramas también del derecho, por la cual se realizan servicios a favor de otra persona, sin que exista un vínculo jurídico. Esta fuente tiene regulación en el Código Civil. Gracias por su atención.